11 de la mañana con 38 minutos de este día martes y yo creo que es una sensación de todas las personas que habitamos este país que de repente salimos a la calle Ale con esa sensación, con esa psicosis que algo nos podría pasar debido a la crisis de inseguridad que se vive hoy por hoy. ¿Cómo nos afecta en el día a día el vivir pensando en que tenemos que cuidarnos, en que nos puede pasar algo, sintiendo esa crisis de inseguridad precisamente? Le vamos a dar la bienvenida esta mañana, estamos con Jorge Fuentes, psicólogo y director de Prana Vida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento, muchas gracias por la invitación. Felices de poder entender un poquito cuánto nos podría afectar a nivel mental esta situación, ¿no? Además, prender la televisión, lo primero que vemos, crimen, cosas horrorosas o también a través de las redes sociales. Eso a largo plazo, ¿cuánto nos puede afectar? Bueno, muchísimo, en realidad. Claramente hay que comprender un poquito el fenómeno tal vez psicosocial de lo que implica un poco el temor o la inseguridad social en torno a la delincuencia. Nosotros tenemos las máximas como coordenadas de seguridad cuando estamos conectados con la comunidad, ¿sí? Cuando estamos conectados, nos dan como rutas de seguridad el estar con la familia, el estar con, no sé, sabiendo que los vecinos están sabiendo de ti. Un entorno seguro. Un entorno seguro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con este tema de la inseguridad? Cuando empezamos a sentirnos inseguros a través de las noticias o lo que vemos realmente, porque objetivamente hay un aumento en los casos delictuales, ¿verdad? Empezamos a sentirnos paranoicos, ¿sí? Como un término muy general, ¿no? Inseguros frente a la situación de lo que nos podría ocurrir a nosotros, a los otros, y nos empezamos a alejar. Entonces, al alejarnos, curiosamente, empezamos a cortar aún más lo que nos da la seguridad, que son las redes de conexión con otros. Entonces, este es un fenómeno muy estudiado en la psicología, ¿sí? Que habla de que mientras más inseguridad social hay, más paranoico nos ponemos y finalmente más nos vamos replegando y aislando. Y es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Entonces, después nos preguntamos, ¿qué es primero el huevo de la gallina? Claro. Si acaso yo me repliego y me pongo inseguro o las condiciones me están generando realmente una inseguridad. Entonces, hay que estar muy atentos, yo creo, en las casas, respecto de poder recuperar estas condiciones de seguridad. Entonces, hay muchos planes de barrio, ¿no? Que no necesariamente por las estructuras de barrio se pueden dar así tan formales, ¿sí? Como de municipalidad, de centros específicos, de trabajo grupal en las comunidades. Pero sí, lo importante es empezar a recuperar el contacto con el vecino, ¿me entiendes? O sea, ver, ¿sabes qué? ¿Cómo está la cosa? Empezar a recuperar posibles estrategias de soluciones de emergencia con los vecinos, por ejemplo. En donde digas, ¿por qué no ayudamos frente a situaciones? Buscar alguna estrategia específica de alarma. Por ejemplo, no sé, llamarnos por teléfono, avisar a alguna persona, avisar a algún familiar. Para empezar a recuperar nuevamente esa sensación natural, ¿verdad? Que es la que nos genera el estado de seguridad. Entonces, la mejor recomendación que en psicología damos, ¿verdad? Es esa, empezar a conectarse con la familia, establecer protocolos de seguridad y también empezar a bajar todo lo que es la sobreexposición a las noticias, porque también muchas de las cosas que nosotros escuchamos empiezan a generar realidad en nosotros que en realidad no están siendo objetivables. Entonces, cuando empezamos a restringir también, de alguna manera, el acceso a la información solamente negativa, también podría colaborar con un equilibrio mental y emocional. Es súper cierto lo que tú señalas. Creo que es una conducta tan involuntaria, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, yo ya no veo noticias? Por eso mismo no veo noticias, porque todo es negativo. Pero por otro lado, no te estás enterando de qué está pasando. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno tampoco. Y lo mismo sucede cuando, ah, no, yo por eso ya no salgo. Cuando tú nos estás diciendo que, claro, lo ideal es seguir manteniendo relaciones con otras personas, saliendo, un entorno amigable. ¿Cómo podemos saber realmente si nos estamos alejando, si nos estamos aislando, si estamos sobreactuando, si estamos exagerando una situación? Es muy importante lo que tú dices. Claramente nosotros necesitamos coordenadas también de realidad frente a lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, las noticias son importantes. La sobreexposición, estar todo el día atento a eso, claramente podría empezar a generar un clima de estrés. Los seres humanos no solamente reaccionamos por algo que nos ocurre, sino que también reaccionamos por lo que aparentemente está ocurriendo en otros. Y empezamos a generar los mismos niveles de estrés y los mismos niveles de ansiedad que experimentando una situación. ¿Se entiende, no? Bueno, nosotros estamos a veces viendo noticias permanentemente y todo el día de situaciones estresantes, nosotros estamos experimentando el estrés y podríamos de alguna manera empezar a generar eso en conductas de ansiedad, sobre todo en conductas de insomnio y finalmente empezar a generar un cuadro psicológico, sobre todo si tiene otras patologías, que están impulsados por todo ese exceso de estimulación. Pero como tú bien dices, el acceder a noticias que son objetivas, ¿verdad? Acceder a noticias que podrían darme una coordenada de lo que está ocurriendo, ya sea en mi barrio o en otros lugares, es vital también dentro de cómo nos insertamos en la sociedad. Mantenernos conectados con la realidad. Algo que me resuena en la cabeza con lo que tú mencionaste es que, claro, está pasando a nivel poblacional a todas las comunidades, pero ¿hay diferencias? ¿Hay sesgos según edad o, no sé, un grupo demográfico? ¿Hay diferencias en ese impacto? Hay algunos estudios que hablan, no hablan tan específicamente de en qué estrato social está, pero sí hay estudios que hablan, por ejemplo, de la percepción que los chilenos tienen de la realidad del país. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa mirada, ¿cierto?, de la percepción de qué ocurre con la inseguridad social o delictual en torno al país, hay un aumento de la percepción a nivel país. Pero va bajando a medida que tú te vas acercando a tu barrio. Entonces, uno siente como que en el país hay un gran nivel de delincuencia, pero bajas a tu barrio y te das cuenta que hay un porcentaje menor de delincuencia. Y tú lo restringes a tu propio núcleo familiar y percibes también a una menor disminución de la delincuencia. Entonces, esos datos están, pero tan específicos respecto de zonas demográficas, si acaso alguna... O grupo etario, por ejemplo. Los jóvenes se asustan mucho más que las personas que ya son mayores de cierta edad. Hay tantos estudios, fíjate que al respecto. Incluso a propósito de estudios, hay algo súper importante de considerar. Bueno, apareció hace poquito el termómetro de la salud mental de Chile, que es una encuesta que realiza la HACH y la Universidad Católica. Y habla, fíjate, curiosamente también de la disminución de los síntomas de salud mental en Chile. Ha habido una mejora en la salud mental. ¿Respecto a la pandemia? Respecto a la pandemia, ¿sí? Entonces, respecto a la pandemia, hay un estudio que se lleva ya nueve fases, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos dando cuenta que hay una disminución, ¿verdad? En la salud mental, o sea, una mejora. Sin embargo, la variable que está presente como mayor nivel de estrés es la que estamos hablando hoy día, ¿sí? Entonces, es importante estar atentos. Es importante que nosotros estemos atentos respecto de cómo reconstruimos esto, cómo nos damos espacios familiares, estratégicos, para poder volver un poco a darle control a la situación, principalmente con lo que hablábamos al principio. Quiere estableciendo estas redes de apoyo, estas planas, a lo mejor, de contingencia, emergencia, y suficiente con eso. Y también volver a la objetividad en las noticias, ¿sí? Entonces, claramente es una de las cosas que se recomienda. Sí, claro. ¿Y cuándo, en psicología, cuándo se puede hablar de psicosis? ¿Qué es una psicosis? Bueno, una psicosis ya sería un cuadro que no necesariamente se está dando dentro de este contexto, ¿no? Es un cuadro clínico, psiquiátrico, ¿verdad? Que tal vez está restringido a un tipo de funcionamiento psicológico mucho más complejo, ¿no? Está asociado a ciertas patologías, pero no siempre hablamos, a veces hablamos de las palabras psicológicas como algo muy coloquial. Sí. Una psicosis colectiva, ¿cierto? Sí. Claro, en realidad estamos hablando de una manera de enfrentarnos al fenómeno que nos tiene en alarma, ¿sí? Podríamos hablar que lo que gatilla a las personas es más bien una situación de estrés, de tensión frente a las situaciones, y no necesariamente una psicosis como se habla en psicología tradicional. Pero sí eso es real, ¿no? Estamos hablando de que podemos estar en un estado de tensión, ¿sí? Un estado de paranoia, de preocupación, que nos hace evitar situaciones, contextos, por ejemplo. Ir a lugares. Claro, nos encontramos que los niños, por ejemplo, en este momento tienen que tener cuidado con el teléfono. Ya. ¿Se entiende? No solamente en los contextos a lo mejor de asaltos, ¿sí? Sino que también a lo mejor en el colegio. Entonces, eso empieza a generar una sensación de, oye, no debo hacer esto, no debo hacer esto, otro. Y genera claramente un estrés. Porque imagínate, un niño que le dicen que debe cuidar su teléfono, ¿sí? Desde que sale de la casa, hasta que llega a la casa, está en un contexto social de estímulos de peligro. En donde sabe que puede haber una variable peligrosa que lo implica, que implica que él tenga que cuidar su teléfono. Entonces, eso genera un estrés que se va juntando a otros estreses. Si hay un asalto cercano, se suma a eso. Y por supuesto que podríamos generar una atmósfera de tensión. ¿Quién no estuvo pendiente, de alguna manera, hace poco tiempo, respecto de lo que estaba pasando con estos asaltos y muertes, digamos, que hubieron? Por supuesto que genera una tensión global. Muchos de nosotros lo hablamos en la casa, lo hablamos en la familia. Se empezó a conversar. Ayer lo conversábamos con nuestros compañeros de trabajo también, de eso de estar caminando y sentir que alguien está caminando detrás tuyo en la calle y darse la vuelta y agarrar la cartera. Eso es lo que te estoy hablando. O sea, es un estrés permanente, evitativo, que genera un poco de paranoia, porque claramente no fue real que venían a asaltarte, sino que simplemente había alguien atrás, pero nos generó esa tensión. Eso es lo que debemos nosotros, de alguna manera, objetivizar y, por otro lado, establecer algún nivel de control frente a las variables, generando algún protocolo interno. Cuando la mente se organiza, también permite que nosotros podamos hacer las cosas apropiadamente y, cuando hablo de objetivizar las situaciones, estoy hablando de hacerlos concretos. Como un cable a tierra, digámoslo. No todo ocurre. El poder armar un plan frente a alguna situación así, Jorge, porque yo creo que nadie está exento a que le puedan, a sufrir, digamos, un delito, a sufrir un asalto, etc. ¿Cómo uno se planifica mentalmente para responder apropiadamente en una situación así? Bueno, yo creo que lo más importante ahí es que nosotros, de alguna manera, estructuremos posibles rutas del trabajo hacia algún lugar, etc. Ver, de alguna manera, cuáles son los posibles reales estímulos de peligro. Claramente, nosotros podemos ver que en la noche, a ciertos horarios, no es bueno comerse. Circular, claro. Entonces, claramente, cuando tú analizas cuáles son realmente los puntos críticos dentro de mis caminatas, de mis circuitos de movimiento, donde podría estar expuesto, a lo mejor ahí ponen algunos remedios posibles. Ya. Y ahí, esas coordenadas, fíjate, de remedios que uno pone, le dan a uno estrategias de seguridad. Entonces, si tú analizas, dices ya, ok, de mi trabajo acá, la verdad es que nunca ha pasado nada, no conozco ningún problema de nadie, ¿qué pasa? Entonces, claramente, eso no me genera problema. Sino que acá, a lo mejor en el paradero, podría yo tener algún cuidado, ¿sí? De guardar, cerrar mi cartera, guardar mi teléfono, en esos contextos. Ok. Y al hacer eso, tú ya vas logrando coordenadas de seguridad que te permiten estar más tranquilo. Y si ya pasó algo, si uno viene de haber sufrido un asalto o a los vecinos entraron a robar, por ejemplo, y muchas veces se habla de personas que ni siquiera pueden dormir después por este trauma, ¿no? Efectivamente, eso ya es una situación más compleja. Exacto. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Cómo se puede apoyar a una persona en esa situación? Hay una cosa que yo quisiera hacer también, no sé si es una llamada a atención, sino que puntualizar, ¿no? Fíjate que dentro de este estudio de la AX, si bien hay una mejora en la salud mental de los chilenos, hay un porcentaje importante de personas que son cerca de un millón aproximadamente de personas en Chile que tienen síntomas de salud mental, ¿verdad? Pero que reconocen que no necesitan tratamiento. ¿Me entiendes? ¿Más de un millón? Dos millones, cerca de un millón. ¿Dos millones? O sea, ellos se autodiagnostican diciendo que no. No, no, no. Ellos, o sea, la encuesta muestra que tienen sintomatología de salud mental afectada, ¿me entiendes? Pero ellos además dicen que no necesitan ser intervenidos, que no necesitan tratarse. Pero es altísimo. Es altísimo. Entonces, ¿qué les estoy queriendo mostrar con esto? Que a veces nosotros normalizamos los estados de salud negativos y los mantenemos durante muchísimo tiempo y no nos hacemos cargo. Y aquí les quiero decir un segundo elemento súper importante de la encuesta. Las personas que se someten a tratamiento de salud mental, en cerca de un 80% reconocen que son efectivos para la mejora que los motivó a tomar la consulta en tratamiento. Entonces, el abordaje en psicología, ¿verdad? A través de tratamientos psicológicos, a través del uso de las diferentes herramientas psiquiátricas, etc., de uso de fármacos, lo que sea, permiten mejorar la calidad de vida y las personas lo reconocen. Entonces, tal vez una invitación en las casas en que si estamos experimentando nosotros síntomas, ¿verdad? Como ansiedad, como estrés, como baja del ánimo, que son persistentes, miedo, excesivo, esto debe ser tratado. Nosotros no nos debemos permitir que nuestro estado interior sea de permanente estrés, de permanente ansiedad. Entonces, cuando tú me preguntas eso, hay muchas personas que están experimentando un montón de síntomas que son bastante potentes, que están perpetuándose mucho en el tiempo y como la actitud del chileno, ¿verdad? ¿Cierto? Que es duro, que es fuerte, de alguna manera. Ay, si no pasa nada. Eso nos hace pensar que no pasa nada, ¿sí? Entonces, cuando creemos que no pasa nada, cuando creemos que no es necesario, de alguna manera, solucionar algo, vamos perpetuando los síntomas y se incrementan los cuadros. Entonces, muchas veces, lo que tú dijiste, como el estrés o el trauma o el estrés postraumático que está descrito como cuadro clínico después de un asalto, o la experiencia también puede darse en otros. Cuando tú ves un asalto muy cercano, ¿sí? Sí. Puedes también experimentar estrés postraumático, ¿sí? Entonces, lo importante ahí, que todos estos síntomas, como tú mencionaste, el insomnio, la ansiedad, la dificultad de poder, de alguna manera, salir a la calle o trabajar, claramente, cuando son muy invalidantes los síntomas, hay que hacerse cargo, ¿sí? Y poder consultar. Y la consulta, generalmente, como te digo, la percepción de las personas que se hacen tratamientos psicológicos, psicátricos, describen una mejora. Entonces, también hay que desmitificar que la salud mental es para enfermos locos, ¿cierto? Que todavía lo seguimos diciendo a veces en Chile, sobre todo mientras más edad tenemos, más creemos eso todavía. La psicología, las herramientas de psicología permiten y psiquiatría permiten realmente ayudar a las personas para salir de los cuadros. El usar psicofármacos no necesariamente generan adicciones, hay que desmitificar todo eso. Tampoco, a veces, la práctica de la psiquiatría no habla de usar cierto tipo de fármacos durante un cierto tiempo solamente, ¿sí? En una depresión, a veces seis meses, un año, y después se dejan los fármacos, ¿no? Entonces, claramente, hay que abuenarse, ¿sí? Con la realidad de los aportes de la salud, ¿sí? Hay que aceptar que a veces tenemos limitaciones interiores en relación con no poder solos, ¿sí? Por lo tanto, necesitan consultar y ver. Hay un montón de dispositivos que se generaron post-pandemia que tienen que ver con la posibilidad de poder acceder mucho más fácilmente, incluso con FONASA, a psicología, atención psicológica, ¿sí? En la misma H, y en otras instituciones hay esas posibilidades. Hay que buscar las instancias, ¿no? Pero, de todas maneras, es importante poder traerlo a la mesa y aquí, evidentemente, a nuestros televidentes en tu conexión matinal, porque, como tú bien dices, todavía hay mucho sesgo y la gente cree que tiene que estar muy mal para acudir a un experto en salud mental, y no necesariamente. Así que la invitación a que pueda acudirse es que así usted lo requiere y lo necesita, porque no te hace ni mejor ni peor. O sea, es algo normal. Hay que normalizarlo. O sea, sí, en la psicología tampoco, no, mostrar una cajita de ratas skinner como, ¿cierto? No, en la psicología tiene herramientas de poder centrarse en el objetivo. Generalmente, en este tipo de cuadro, una psicología muy cognitiva, en donde uno no va a estar metiéndose en Honduras muchas veces de conflicto. Simplemente hay psicología muy central en el resultado también. La psiquiatría también ha evolucionado, no sé si tanto, pero, en fin, hay fármacos que en realidad no generan adicción. Hay un mito respecto a la psiquiatría, de que uno va a estar así poco menos que... Dopado, totalmente. Dopado todo el día. No, 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 hay que desmitificar eso, que hay que pedir ayuda. Nosotros no debemos sentirnos mal siempre psicológicamente, ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en la casa. Debemos optar, ¿cierto?, por sentirnos bien. Sí, nuestra calidad de vida, importantísimo. Vamos a revisar la cuenta de Instagram, para que ustedes también conozcan más del trabajo que vienen realizando Centro Prana Vida. Jorge, ¿qué podemos encontrar en ella? Bueno, acá somos un conjunto profesionales, ¿verdad?, que nos dedicamos a la salud mental, a la salud física. Tenemos un abordaje también de incorporación, de la integración de medicina ortodoxa y medicina complementaria, ¿sí? Entonces trabajamos con todo el tema del uso de la energía, de la respiración, incorporando toda la dinámica de trabajo energético con el trabajo psicológico, psiquiatría, etc. Hay profesionales que integran acupuntura, que integran psiquiatría, etc., para poder abordar al paciente de manera holística, de manera integral, y no solamente, incluso considerando el espíritu, considerando el alma, las creencias y todo eso. Así que es un abordaje integral. Tenemos cursos en donde podemos aprender a regular nuestra energía, para mejorar el bienestar, para mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Usted ya lo sabe, la invitación es a que pueda conectar arroba Centro para Navidad en Instagram. Vamos a continuar aquí a través del 14.1. De regreso, Alex, se viene musiquita. Tenemos música, así que los invitamos a quedarse con nosotros. Esta es tu conexión matinal. Ya venimos.